Soy José Luis Arcos y me encuentro con el Niño Prodigio, mi gran amigo. Oye, gracias por el libro. Ay, hombre, un placer, un placer. Y bueno, pues, ¿a dónde va a ser el estreno? Bueno, hoy tenemos el estreno a las seis en punto, mi gente. Lo espero en la Alianza Dominicana, que es el 530 West de las 166. Para que sea más rápido, es 166 y Broadway en el Alto Manhattan. Alianza Dominicana, así que los espero a las seis en punto. Y ahí tienen tu mágica. Gracias. Para que le hagan todas esas preguntas que quieres saber. Y mi gente, si ustedes quieren obtener su libro en Amazon.com y en todas mis redes sociales, ahí pueden verlo y buscarlo en Niño Prodigio. Ahí entran y están todos los lugares donde pueden adquirir el libro. Excelente, gracias, Niño Prodigio. Los quiero, chao.